En la vereda Santa Isabel del municipio de Arauquita, tropas del Ejército Nacional fueron atacadas, al parecer, por integrantes del Frente Domingo Lain Sáenz. La acción es desarrollada en el municipio de Arauquita, en la vereda Santa Isabel. Esta acción es realizada desde una vivienda de uno de los moradores de esta vereda, donde, al parecer, en un hostigamiento que se realiza, un francotirador activa su arma en contra de uno de nuestros suboficiales, quien pierde la vida de manera inmediata. Asimismo, la reacción de nuestros hombres, un soldado profesional que acude en auxilio a nuestro suboficial, es herido a la altura de la ingle. El suboficial asesinado fue identificado como Jonifer Alexander Maldonado Vargas, quien llevaba 11 años vinculado a la institución. En el mismo hecho resultó herido el soldado profesional Juan Carlos Montiel Esquivel, quien es atendido en un centro médico del municipio de Saravena.